Por más que intento no puedo de ti olvidarme Me acuerdo y mi corazón late quisiera abrazarte Te amo, te extraño No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Hoy me toca sufrir, te extraño, mi amor Vuelve a mí, te necesito aquí Siento por fin el dolor del amor Siempre yo me reí del que sufría de amor Trataré de vivir sin ti pensando que me amas Te perdonaré Cuál falla más grande en el mundo se haga Siempre extrañaré Las palabras de amor que de ti escuchaba Y te esperaré Soñando con tu piel Recordando aquella vez El juramento de nuestro amor Ante Dios Ante Dios Te extraño Te extraño Y te esperaré Soñando con tu piel Soñando con tu piel Soñando con tu piel Recordando aquella vez El juramento de nuestro amor El juramento de nuestro amor Ante Dios Hoy me toca sufrir Hoy me toca sufrir